A un tamizaje de retornar a su patria quedaron cerca de 500 migrantes venezolanos que serán trasladados hasta la frontera oriental de Colombia gracias al gobierno de Jorge Iván Ospina Gómez. Nosotros a través de este corredor humanitario por parte de la alcaldía expedimos un certificado médico pero lo avalamos a través de frecuencia cardíaca, talla, peso, temperatura, presión arterial. Lo que nos ha hecho Nicolás Maduro de venir a reforzar su gente lo está haciendo el alcalde de acá de Cali, de verdad que estamos muy agradecidos con el alcalde. Gracias a Dios que Dios lo bendiga y lo prospera y que le de sabiduría y entendimiento para seguir adelante trabajando con el pueblo porque eso es lo que el pueblo necesita, necesitamos respuestas, que el pueblo reciba la respuesta y bueno gracias a Dios y a ustedes. Gracias. 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 Gracias.